Cuide su aguinaldo no solo de las compras compulsivas, también de los amantes de lo ajeno. Es justo en esta temporada cuando los asaltos a transeúntes o a las afueras de los bancos tienden a incrementar en el municipio de San Andrés, Cholula, Puebla, ante el alto flujo de efectivo. Esta temporada se incrementa el número de robos a transeúnte, por lo tanto las principales recomendaciones son estas y que si va a realizar este depósito o este retiro, que tomen en cuenta la parte de la seguridad. Nosotros, como se lo mencionaba, es el servicio totalmente confiable. ¿Qué garantiza la confiabilidad? Pues que no vamos a solicitar datos personales. Por eso preste atención a las recomendaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del municipio de San Andrés, Cholula, Puebla. No comente la cantidad que recibirá Daguinaldo. Si lo recibe en efectivo, evita contarlo en público. Si necesita depositar o retirar dinero en alguna institución bancaria, solicite el Servicio de Acompañamiento Bancario al 2224-037010, al 2224-037011, o bien escribir al número de WhatsApp 2212-46-7173. No colocar todo el dinero en una sola ubicación dentro de nuestras prendas de vestir, sino repartirlo y de esa manera podemos garantizar un poco más la seguridad de nuestro dinero. No vamos a solicitar datos personales, ni mucho menos datos financieros de cuánto se va a retirar o cuánto se va a depositar, pues para garantizar la seguridad. Aunado a esto, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de San Andrés, Cholula, mantiene otros operativos de vigilancia durante esta temporada de festividades. Durante esta temporada, aparte de los operativos ya conocidos como lo es el Guadalupe Reyes, llevamos a cabo los operativos Plaza Segura, Comercio Seguro y Aguinaldo Seguro, sobre todo, pues para dar este acompañamiento. Víctor Ordóñez, Notí 13.